Atención, cachicha. Atención, país. El hombre que no tiene pelo en la lengua va a hablar, como siempre, de manera contundente, llana. Aquí no hay envolvimiento a las cosas, maquillaje, decir una cosa por otra. Ahora, aquí hay que ladrón, se le dice, o ladrón, o delincuente, o mafioso. Ah, porque eso es muy feo. Y lo que se robaron, es bonito. Eso era lo que la comunicación necesita. Hay que ladrón, ladrón. Y aquí es serio, serio. Al César, lo del César. Y a Dios, lo que dé Dios. Porque aquí sí que se habla cuando no hay compromiso. Únicamente mi compromiso con el pueblo. Señores. Hay una estrategia de componenda entre la Cámara de Cuenta, entre esa bandida y perversa, delincuencial Cámara de Cuenta, de ese bandido PLD. El odio morado. Y ya tiene sus raíces en la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Miren cómo es el asunto. Raíces con Henry Molina en la Cámara de Cuenta. Perdón, en la Suprema Corte. Empujado por ese perverso y bandido PLD. Y esa Cámara de Cuenta que servía de trampolín del PLD. Es decir, oigan bien, ese PLD bandido pone a los bandidos de la Cámara de Cuenta. Ese mismo bandido le sirven para alterar, farsear y esconder auditorías perversas. Porque por ley son ellos que están facultados para hacer auditorías. Pero Wilson Camacho, el meollo del asunto, lo grave, no está en la alteración y en la falsificación de auditoría. No. Lo grande está en las auditorías que ellos no hicieron. Sí, Wilson Camacho, Jenny Berenice y mi mamá, Miriam Germán Brito. Atención, repito, atención, Jenny Berenice. Mi mamá, Miriam Germán Brito y Wilson Camacho. El negocio está en las auditorías que ellos no hicieron. ¿Por qué no le hicieron las dos auditorías al PLD? ¿Por qué? En una organización donde se manejaron tantos millones de pesos. ¿Por qué no se la hicieron en el gobierno corrupto y bandido de Leonel Fernández? Ni en el gobierno perverso de Danilo Medina y la familia Gambino. Entonces, señores, yo les decía a ustedes, coño, que fueron muy flojos contra los miembros de la Cámara de Cuenta. Fueron muy flojos. Ese día de los allanamientos, lo hicieron uno, lo hicieron tarde. Sí, lo hicieron tarde. Pedieron tiempo mamoneando, sabiendo ellos que esa bandida Cámara de Cuenta era un traje a la medida del PLD. Era un traje hecho a la medida del bandido PLD, que tiene compromisos económicos y millonarios. El odio moral. Por ahí, por esa Cámara de Cuenta, no fueron papel y auditoría nada más. Por ahí corrieron muchos millones de pesos y regalos, sobornos, corrieron mucho por ahí para que no hicieran auditorías encabezadas por su presidente bandido. Pero, señores, ¿por qué yo me pregunto todavía, así como me pregunté y me pregunto todavía, coño, ¿por qué a Magali Medina le otorgaron una maldita fianza? Yo me pregunto, como abogado, coño, ¿cómo es posible que un juez se destape? ¿Que por qué mujer que dale una fianza? Oh, pero las manos de ella no sirvieron para hacer diablura en el pomper. La igualdad ante la ley aquí no sirve. Se la pasan para limpiarse la nalga cuando le conviene. Y ahora me pregunto yo también, y no dejo de hacerlo. Coño, ¿cómo es posible que estos jueces de la Cámara de Cuentas, bandidos, lo saquen, coño, en un allanamiento? Lo saquen con chofer y gispeta. Con chofer exclusivo y gispeta buena. Lo saquen tranquilo, como que ellos van a conversar. ¿Por qué no lo sacaron en posado con la cabeza para abajo? ¿Por qué, coño? Para enviarle un mensaje a esta población, a esta sociedad que está harta de tanta impunidad. De tanta delincuencia gubernamental. ¿Por qué no lo sacaron? A esos viejos tenían que sacarlo, coño, con la bolsa afuera. ¿Qué derecho ni derecho del diablo? ¿Por qué a ustedes hay que andarle con derecho? Y a los infelices, ¿por qué hay que tirarlo en una camión atrás, en la cama de la policía, en la camioneta, a patar? ¿Y por qué? Cuando le han hecho daño a ellos, a uno o a dos gentes, y estos bandidos de la Cámara de Cuentas le han hecho daño a una sociedad, sepultando el futuro de muchos ciudadanos, sepultando el sistema de justicia también. Y ahora el Estado tiene que pagarle abogados también a esos saqueadores. ¿Ustedes se creen que lo que está pasando en este país, coño, es justo? Mientras mucho, tanto, y que se amenazan, que se amenazan de pipo. Vamos a enfocarnos en ese caso de la Cámara de Cuentas, que ya los amas están hechos. Ahora sí. ¿Qué no va a ser a los jueces? Garantía de los derechos. Coño, cuando ustedes quieran hacer toda su diablura, y se meten los derechos por la narga, ¿por qué a estos tigres de la Cámara de Cuentas hay que andarle con tanto homenaje? ¿Por qué? Cuando todo el mundo lo sabe, las componendas que hay, ahora mismo, en este momento, es que entre en desarrollo la división que hay en el sistema de justicia. Donde hay muchos jueces en la Suprema de Justicia que obedecen al bandido PLD y están dispuestos a jugárselo ahí adentro. porque la Cámara de Cuentas a hacer un organismo facultado para auditar las instituciones del Estado. Esa misma Cámara de Cuentas y esos resultados abarcan a todos los casos que tenemos abiertos en el sistema de justicia ahora mismo por corrupción. Ahí lo que se está hablando es de hacer un mamotreto esto para anular las pruebas que hay en la Cámara de Cuentas para que el proceso se caiga. Eso es lo que se está tramando directamente por un grupito de la Suprema Corte de Justicia. Eso no es verdad, hombre. Eso es la trama. Tratar de anular muchas de las pruebas que hay contra los miembros de la Cámara de Cuentas porque ellos están presionando que van a tirar gente al agua de ahí arriba. Ese es el negocio si yo caigo, caen los otros y por eso es que hay una tembladera y una miadera en la Suprema. Vamos a estar claros se están miando muchos miembros del PLD porque la gente de la Cámara de Cuentas va a cantar. Ya hay dos que van a cantar hay dos que se doblan hay dos que dijeron espérate que esto no es así y desde allá empieza la pugna me recuerda el caso Félix Bautista que lo estrangulan ahí en la Suprema con el combo de Leonel como Coso Cegarra y Soto lo estrangulan el caso ahí y le cambiaron los papeles mientras que el Ministerio Público Mano de Domingo Ebrito se esforzaba por trancar delincuentes allá en la Suprema le mandaron una vuelta y dejaron a Domingo Ebrito aguantando oro se lo llevaron entonces señores el que olvida su historia es tendente a repetirla y se está por repetir lo mismo que hicieron con Félix Bautista en el mandato de Francisco Domingo Ebrito que se esforzó se la juzgó por trancar Félix y allá lo vendieron allá arriba en la Suprema lo pusieron a aguantar el gozo Domingo Ebrito allá después que se esforzó tanto para que ese hombre fuera trancado allá le juzgaron le cambiaron los papeles usted ve cuando usted juega a Baraja le meten una carta por otra ¡fua! ¡fua! lo lavan en su sangre Domingo Ebrito allá arriba ustedes quieren que sea posible y así mismo van a ser hay un entramado para eso y el entramado ya arrancó empezando a tratar de anular pruebas contra los miembros de la Cámara de Cuenta la nulidad de esa prueba y cuando esa prueba ellos la anulen entonces lo van a tener que descargar sí a esa misma Cámara de Cuenta que aterró falleció donde estaba a disposición y a mandato del PLD y del Danilato ese era el negocio entonces ahora ya están presionando que si es el grupo que lo mandaba a ellos porque hay una orden inmediata así como acribillaron a ese carro de los evangélicos mediante una orden inmediata así lo de la Cámara de Cuenta acribillaron a la población mediante orden inmediata de arriba ¿y quiénes fueron los que le dieron las órdenes a esos miembros de la Cámara de Cuenta? que no hicieran auditoría en tal y cual institución que alteraran auditorías ¿y quién fue? al presidente de la Cámara de Cuenta ¿tenió superior a inmediato? ¿tenió superior a inmediato? y yo me pregunto señores y algo que la población debe saber señores todos los casos de corrupción administrativa atención país oigan bien todos y cada uno de los casos de corrupción administrativa que llevan mi mamá Miriam Germán Brito Jenny Bernice con todo esfuerzo y Wilson Camacho dependen de la Cámara de Cuenta porque ellos son los que están facultados por ley para hacer las auditorías y sin auditoría podemos probar que hay algún vicio de corrupción ¿ustedes ahora me están entendiendo cómo es el negocio? ¿y a quién y quiénes son los que van a juzgar? de la Suprema Corte de Justicia ¿y quién está en la Suprema Corte de Justicia? ¿quién es el jefe hasta 2026 de la Suprema Corte de Justicia? nada más y nada menos que don Henry Molina un miembro activo del PLD un miembro que hizo campaña por el PLD y un miembro que obedece al PLD parecido al defensor del pueblo yo me pregunto coño pero esa gente que dice coño pero la policía señores es que es que el 90% de las instituciones están igualitas que la policía nacional donde hay muchísimos miembros asquerosos y sucios que le venden que le venden el arma al diablo para cumplirle a su jefe inmediato y mientras Luis Abinader atención Luis Abinader coño hombre deja de estar durmiendo con tus enemigos coño tú en el sistema judicial tienes la dotación completa de ese PLD bandido suministrándole pruebas directas coño y atajando investigaciones porque por eso a ellos le pagan limpia todos esos enemigos Luis Abinader del sistema de justicia que tú sabes que obedecen al PLD que le pasan pruebas que atajan investigaciones que venden allá adentro informaciones ¿cómo es posible que tú tengas en manos de los enemigos tuyos investigaciones es tan importante para la nación empieza a limpiar esa vacuencia y esa ese fecal que dejó el PLD en las instituciones públicas del Estado llévatelo todo Joel este Estado creció en el PLD eso no es verdad este Estado creció en el PLD si tú tienes que coger cuantos prestados para pagarle la liquidación a estos bandidos coge cuantos prestados y haz lo que sea pero sal que maldita basura acaba de ser descubierto el odio morado es odio que no tiene sé 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 para que este país pueda salir de este maldito fango tú eres el que está sal coño tú eres el que está sal si los malditos fiscales coño el grupo de Sean Alay no están ahí haciendo diablura tajando coño investigaciones por favor lo que está sal es dice